Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Periódico Mi Tierra, nos ubicamos aquí desde el Consejo Municipal. Vamos a conversar con Beatriz Ulate, quien es la tesorera, y Jairo Alvarado, quien es el presidente de la Asociación de Atletismo de Grecia, quienes han desfilado hoy ante el Comité Cantonal de Deportes para dar a conocer los proyectos que tienen durante este año y lo que han hecho precisamente también durante este año. Beatriz, buenas noches, es un gusto tenerla aquí en estos micrófonos y cuéntenos un poquito cómo les fue literalmente en esta reunión con el Comité. Buenas noches José, muchas gracias. En realidad yo creo que nos fue súper bien porque no tenemos nada que ocultar. Los resultados de la asociación y del equipo como tal hablan solos, ¿verdad? Creo que nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando bien con procesos, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, ordenadas. Tal vez no somos los mejores, pero tratamos día a día de ir mejorando, ¿verdad? Y simplemente veníamos a exponer lo que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? En cada entrenamiento, en cada reunión que tenemos, en cada mensaje que tenemos por el WhatsApp de la asociación, ¿verdad? Pero era simplemente venir y exponer y yo creo que ellos sabían cómo trabajamos, pero querían estar seguros del trabajo que estábamos haciendo. Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Usted habló en uno de los puntos importantes de las instalaciones o del no muy buen estado que tienen las instalaciones. Entonces, cuéntenos sobre ese tema. Sí, efectivamente. Ese es uno de los temas más importantes. Creo que es el más importante de los que debemos de trabajar en conjunto, tanto con el Comité de Deportes como la municipalidad, ¿verdad? En mejorar ciertos aspectos de actualmente, por ejemplo, donde entreganamos nosotros el estadio y la cancha de barrio de Jiménez, ¿verdad? Que lo hemos venido realizando, pero en esta ocasión por parte de la asociación, que es el que ha asumido el costo de este tipo de mejoras. Ahora, bueno, como le dije yo al Comité de Deportes actual, nosotros tenemos muy buenas expectativas de ellos. Queremos trabajar en conjunto y en este punto, ¿verdad? En específico de las instalaciones, tenemos que coordinarnos de una manera en que vayamos a sustanar ese tipo de incomodidades, por así decirlo, pero más que incomodidades, son requerimientos que tiene el equipo en este momento, ¿verdad? Y eso para otras disciplinas también, no es solo una cuestión antojadiza de atletismo, no. Es algo que se requiere para otras disciplinas, que le van a sacar provecho a otras disciplinas. En el aspecto del atletismo, ¿qué le han pedido ustedes al Comité? ¿Qué sienten ustedes que les hace falta para ustedes sentirse plenos deportivamente hablando? Yo sé que si pedimos una villa, de una otra forma se pudiera, pero también de momento es muy gozado. Bueno, nosotros apuntamos alto, ¿verdad? Nosotros apuntamos alto y nosotros no venimos aquí, como dicen, a pedirle al niño, pero sí queremos trabajar para que las cosas se hagan. Grecia ya merece, ya todos lo saben, que Grecia merece mejores instalaciones deportivas, no solo para el atletismo, sino para otras disciplinas. Pero a nosotros, a lo que nos atañe a nosotros en atletismo, lo ideal sería, pues lógicamente, una pista con todas las medidas, que sea única y exclusivamente para atletismo, para poder lanzar, para poder saltar, para poder hacer las velocidades y todo lo que se requiere. Y eso no solo en la parte competitiva, también en la parte recreativa y en la parte salud, que se creen todos esos espacios para que todo el pueblo de Grecia, desde niños hasta adultos mayores, tengan la posibilidad de realizar un deporte con las medidas y con todo lo requerido, ¿verdad? Ahora, en cuanto a atletismo se refiere, ¿verdad? Actualmente en la zona del estadio, que es donde estamos trabajando ahorita, hay ciertos puntos en donde nosotros queremos atacar, por así decirlo. Por ejemplo, las zonas de lanzamientos, ¿verdad? Que es algo que toda la vida han habido quejas, ¿verdad? Pero es un deporte que es una disciplina, es un evento, más que todo los lanzamientos que son un poco agresivos, en el sentido de que son pesos los que se lanzan, ¿verdad? Pues eso genera cierto daño a la gramilla, más, y es un punto muy importante, dentro de la gramilla de fútbol nosotros no lanzamos, ¿verdad? De afuera hacia adentro. De afuera, correcto. Siempre se cuida, siempre, todos los años se ha tenido el cuidado. Vamos a otros lugares, de hecho a veces vamos hasta Naranjo o en otros sectores a lanzar para cuidar esos efectos, ¿verdad? En la cuestión de saltos, bueno, la fuerza de lanzamiento, ya tenemos un proyecto, vamos a dar camino apenas tengamos todo lo necesario, pero que ya está a las puertas de realizarlo, también en los círculos de lanzamiento, hacerle las mejoras que haya que hacerle, la zona de salto alto, vamos a mejorar esa zona, vamos a también a mejorar la parte de lo que es el salto con Pértica, que es un nuevo evento que estamos ya incorporando, que nunca se había realizado, lo estamos incorporando ya para este año, venimos trabajando en eso, ya tenemos resultados con eso, no es algo que lo hacemos antojadizo, ya tenemos chicos ganando en eventos múltiples y que tienen este evento de salto con Pértica y ya estamos obteniendo resultados. Entonces, no, es algo que nosotros, como le dijo Beatriz, son procesos que venimos trabajando, pues todos nosotros lo planificamos en conjunto con los entrenadores y ahora que tenemos un comité cantonal de deportes activos, queremos que ellos sepan cómo, cuál es la visión de nosotros, cuál es el, cuál han sido los trabajos que hemos realizado, cuáles son los logros que hemos obtenido, pero también hacia dónde vamos, ¿verdad? Y ir de la mano con este tipo de procesos. Otro aspecto que usted enumeraba y es importante, ¿verdad? La deserción, cómo ha estado esta situación, porque hay deportistas ya entrando a su madurez deportiva que han desertado, ¿verdad? Se han ido para otros lados. ¿Cómo volver a traerlos? ¿Cómo volver a seducir que vuelvan hacia el cantón de Grecia, que regresen? Bueno, justamente, justamente ese es el punto. Si hay una organización, si hay elementos necesarios para que las personas se motiven y no quieran irse hacia otros lugares, hacia otros cantones que sí tienen las condiciones para que ya sea competir, para hacer simplemente salir a caminar o hacer cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Yo creo que todo eso trae, atrae a la persona a que se quede aquí en Grecia, ¿verdad? Ahora, viéndolo desde la parte competitiva, si nosotros logramos captar de esa manera, claro, teniendo los recursos necesarios para poder desarrollar la disciplina, ¿verdad? Y eso motiva a los chicos a que se queden acá. No solo los chicos, también a los padres, ¿verdad? La seriedad de cómo se trabaja con todo el equipo, ¿verdad? También que hay un equipo, hay implementos de los que nosotros ocupamos para trabajar, entrenadores también, ¿verdad? capacitados, ¿verdad? Y que los entrenadores que están también se estén constantemente capacitando, que se estén formando, y para que todo esto llegue a un punto en donde las personas no quieran desertar en el sentido de irse para el floreo o también en el sentido de simplemente dejar de realizar actividad deportiva, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes que nosotros siempre lo dejamos claro que nosotros no somos solo una asociación que busca lo competitivo, no, también trabajamos en la promoción del deporte, en la recreación y en la salud. Beatriz, con usted, Jairo hablaba algo muy importante con respecto a lo que es el trabajo que va de la mano Comité de Deportes, Asociación de Atletismo. Harry lo enumeraba. ¿Qué proyectos traen ustedes, ya no en la parte competitiva, sino en la parte recreativa, ¿verdad? Adulto mayor, niños y otras personas que también podemos hablarlo, personas con discapacidad que también pueden ir al estadio a hacer ejercicio. Parte del proyecto hacia la comunidad es, está el proceso de kits, ¿verdad? Que con eso atraen muchos niños del cantón, como les decía ahí, son casi 75 niños y el proyecto máster es de los atletas máster que hay, si acaso cinco son los que compiten y el resto lo hacen por salud. Y son personas, en la máster pueden llegar hasta 65, 70 años, ¿verdad? Entonces es parte de los proyectos como asociación que se han establecido. Tenemos en mente muchísimas cosas, José, pero necesitamos el estadio y necesitamos el estadio como para poder hacer una carrera y llamar niños de toda la comunidad, ¿verdad? Pero sí necesitamos el estadio. Tal vez me van a decir, ah, pero es que la de Compoleta la hacen en la feria, no es el lugar adecuado, porque tiene subidas, tiene bajones ahí un poco feos y los chicos se pueden hasta golpear. Si lo queremos ver también como para captar talentos, ¿verdad? Sí necesitamos el estadio. Nosotros nos proyectamos, como dijo Jairo, a un lugar, hasta una pista sintética. Prácticamente, es decir, como volver a traer otro evento de Athletic Kids como hace... Sí, hace dos años. Tres, cuatro años más o menos que se realizó aquí. Dos años. En agosto fue dos años. Tuvimos 390 niños de todo el país y necesitamos el estadio. Gracias. 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 Gracias.